Niños, muy buenos días. Reciban los cordiales saludos del Colegio Basili. Vamos a desarrollar nuestro tema de historia del Perú. Clase dirigida para los niños de tercer grado de primaria. Sesión de aprendizaje número 12. Y vamos a trabajar las culturas de Aguanaco y la cultura Chimú. Bien, estudiantes. Vamos a empezar con nuestra frase de hoy. De un fragmento de esta película muy conocida. Y quiero compartirla con ustedes, ¿no? Dice, la vida a veces duele, a veces cansa, a veces hiere. Esta no es perfecta, no es coherente, no es fácil, no es eterna. Pero a pesar de todo, la vida es bella. Por supuesto, la frase de hoy que traigo es, por ejemplo, estamos viviendo en estos tiempos una situación muy difícil. Muchas personas han perdido la vida producto de esta pandemia. Que nos deja como lección que muchas veces nos alejamos o no compartimos momentos tan especiales con nuestros seres queridos. A veces un te quiero, a veces un te quiero, un abrazo. Esta pandemia ha permitido acercarnos más, vincular los lazos familiares. Y a pesar de ello, pues, continuar con la vida, ¿no? Cuidándonos. Esos niños, ustedes también conversen con sus papis. Díganle lo mucho que le quieren y sigan avanzando día a día, ¿no? Bien, entonces, vamos a trabajar la cultura tiahuanaco en primer término, ¿ya? Esta cultura, niños, se va a ubicar aquí, mira, en la meseta del Coyau, entre estos tres territorios, ¿no? Aquí tenemos, mira, Perú, Bolivia y Chile, ¿no? Aquí, ¿no? Se llamó la meseta del Coyau, ¿por qué? Porque estuvo vinculada alrededor del lago Titicaca, ¿no? Alrededor del lago Titicaca. Esta va a ser descubierta por el cronista Pedro Ciesa, ¿no? Y investigada por Max Hull, ¿ya? Hay que entender, niños, que cada cultura nos ha dejado, la que estamos estudiando nos ha dejado un aporte, cada uno nos ha dejado un aporte a la humanidad, en su organización política, en sus manifestaciones. Entonces, esto hay que ir valorando, hay que ir comprendiendo, ¿no? ¿Qué vamos a rescatar de la cultura tiahuanaco? De todo lo que voy a exponer. Vamos a rescatar tres aspectos. Primero, de que esta cultura se le llamó la cultura del refrigerador, por ejemplo. Profesor, ¿cómo refrigerador? El refrigerador, ¿qué hace? Hiela, ¿no? Conserva. En esta cultura, la ubicación que tenemos aquí, mira. Puno, ¿no? Habíamos hablado ayer de los climas, por ejemplo, ¿no? Puno, que esta era zona de frío, ¿verdad? Perfecto. Se le llamó refrigerador, ¿por qué? Porque ellos aplicaron una técnica llamada la deshidratación de alimentos. Ellos convirtieron y crearon nuevos alimentos de valor muy nutritivo. Por ejemplo, la carne de la llama era colgada en el frío y luego se convertía en un nuevo producto. Descubrieron eso mediante esta técnica, de la llamada técnica de deshidratación. Bueno, esta carne se convirtió en charqui, por ejemplo. Un alto valor nutritivo. Usted de repente ha comido el yuquito con charqui, por ejemplo. Mira, nos dejaron eso, los hombres del teabonaco. Luego, por ejemplo, la papa. Cultivaban y también lo dejaban al frío. ¿No? Este pasado el tiempo se convertía en chuño, por ejemplo. Entonces, como ven, se obtuvo nuevos productos. Aparte de comer carne, en la llama comían el charqui. Entonces, esa fue su técnica. ¿No? ¿Qué más nos dejaron los hombres del teabonaco? Todas las culturas desarrollaron cerámica. Su cerámica más importante fue el kero. Un vaso. ¿No? El llamado vaso ceremonial. Fue polícromo porque aplicaron varios colores, pero el más resaltante va a ser el enaranjado. Muy bien. En arquitectura vamos a tener el palacio de Calasersaya, donde vivían la clase dominante, sacerdotes y militares. ¿No? Esto se llamó el gran palacio de Calasersaya. Aquí tenemos la portada del sol, donde vamos a encontrar este dios de las varas o dios de los báculos. ¿No? Vamos a encontrar las llamadas chulpas, ¿no? Que eran, pues, tenían forma circular o cilíndricas, donde enterraban o guardaban a sus muertos, ¿no? Entonces, eso se llamó la arquitectura. En la economía vamos a tener importante desarrollo en esta de aquí. Mira, a ver, las llamadas camellones o guaruvaros. Mira, mira la imagen de aquí. En versiones de tierra, ¿no? Llamadas los guaruvaros, ¿no? Mira, aquí cosechaban, ¿no? Y aprovechaban, pues, el agua, ¿no? Para poder cosechar. ¿No? Entonces, esto corresponde a nuestra sociedad del tiaguanaco. Vamos a ver ahora a la cultura chimú. La cultura chimú se va a ubicar en el departamento de la libertad. Ya, ¿ya? En el departamento de la libertad. Se va a extender también, pues, desde la libertad hasta nuestra ciudad de Lima, ¿no? Va a ir conquistando este territorio de chimú. Igual que los tiaguanaco, los chimú también van a dejarnos aspectos importantes. Primero hay que entender un poco. Los chimús tuvieron un promedio de doce gobernantes. Los más conocidos fueron el primero, Takainamu. En Mangomarca tenemos una avenida Takainamu. ¿Cierto? Nombre, pues, de emperador de esta cultura. Y el último fue Minchangkamamu, ¿no? El señor Takainamu fue el primer rey fundador del imperio chimú, del reino chimú. Y el último, Minchangkamamu, fue el último rey chimú. En su periodo del último rey, la cultura chimú va a ser derrotada y conquistada por los incas. Bien, entonces, ¿qué vamos a resaltar de la cultura chimú? Vamos a rescatar dos cosas que nos han alejado. En arquitectura, vamos a rescatar, pues, su ciudad de barro más grande del mundo. Así fue considerada, ¿no? La llamada Ciudadela de Chanchan, ¿no? Fue decorada en base a frisos moldeados, ¿no? Ahí estaban los peces, ¿no? Figuras de ese tipo. Este fue su centro de poder, la ciudad de la Echanchan. Aquí planificaban, digamos, todo lo que correspondía a el desarrollo de esta cultura. Pero va a sobresalir con mucha fuerza en orfebrería, ¿no? Ellos van a seguir las líneas de los moches, pero con más fuerza. Y ellos en orfebrería van a explicar, van a desarrollar una técnica llamada la técnica de la silografía, ¿no? Eran expertos en el fino trabajo de oro, plata y cobre, ¿no? Fabricaban adornos para la élite. La élite era la clase dominante, ¿no? Los que gobernaban. El tumi fue su obra más representativa, que era un cuchillo ceremonial, ¿no? Y estaban representados medio al su dios Nailán, ¿no? Era una forma de ave. Eso es en orfebrería, entonces desarrollaron mucho con el llamado cuchillo ceremonial. También va a sobresalir en lo que viene a ser la pesca. En la pesca no podemos dejar de estar percibido lo que nos han dejado, Chimú. El llamado caballito de Totora, que hoy también es utilizado, ¿no? Una embarcación rústica, ¿no? Pero de gran importancia, ¿no? Los llamados caballitos de Totora, en lo que vendría a ser nuestra cultura Chimú. Vamos a complementar, como siempre, con nuestro material de trabajo, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? Tiahuanaco, ahí estábamos hablando. ¿Ya? Es importante también que lea usted, ¿no? Aquí tenemos las chulpas, mira, sirvieron para enterrar a los líderes, ¿no? En las llamadas chulpas. Aquí tenemos, es el dios principal, Tiahuanaco. Vamos a ir con las actividades. ¿Dónde se ubicó la cultura Chimú? Se ubicó en el departamento de la libertad, bajo los baratos. La principal actividad de los Chimú fue la agricultura, ¿verdad? ¿Qué sistema de regadío emplearon los, dice, emplearon los Chimú, ¿no? ¿Qué sistema de regadío emplearon los hombres de la cultura Chimú? Y vamos a colocar aquí, en el sistema de regadío que se aplicó, se aplicó una red de canales, ¿no? Llamado los huachaques o chacras hundidas, vamos a colocar, ¿no? Esta fue la técnica, ¿no? Que le permitió obtener productos, ¿ya? Los huachaques se llamó, o campos hundidos. La mayor obra de la cultura Chimú fue la ciudad de Chanchan, la cual se caracterizó por ser la más, la ciudad de barro más grande del mundo, ¿no? La ciudad de barro más grande del mundo, y colocamos eso. El nombre del lugar donde se ubicó y se desarrolló la cultura Chimú es el departamento de la libertad, ¿no? ¿Qué eran las chulpas? Eran monumentos funerarios en forma cilíndrica, ¿no? En forma cilíndrica. Aquí vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar Chanchan, por ejemplo. Aquí está, mira, Chanchan, ¿no? Ya tenemos a Chanchan Chulpas, acá tenemos lo que es Chulpas. ¿Qué más vamos a encontrar? Tumi, y así va a ir buscando usted. Cuchillo ceremonial de la cultura Chimú, ya sabemos que es el Tumi. Los teguanacos utilizaron el color de mayor preferencia fue la naranjada. El culto principal estuvo dedicado en la cultura de teguanaco al dios de los báculos, se llamó. La ciudad capital de la cultura Chimú fue Chanchan. Investigaron cómo funcionaban los camellones. Era una técnica, ¿no? También llamada como los guaruvaro. La cultura de teguanaco. Técnica agrícola del manejo del suelo y agua, como vemos visto en la imagen. Esto va a ser tarea para usted, la 10, la 11, la 12. Esta vamos a presentarlo para la siguiente semana. ¿Ok? Esto de aquí va a presentar para la siguiente semana. Como dice ahí, toma la foto y me lo envía. ¿Ya? Unimos con flechas que corresponde Chimú, Chanchampo, Tiahuanaco, Quero. Escribe el nombre de la imagen. ¿Cómo se llama esta? Tumi, habíamos dicho, ¿verdad? Tumi. ¿Y cómo se llama esta? Chulpas. 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 Perfecto. Completamos el siguiente mapa conceptual que también voy a dejar como tarea o voy a profundizar en la asesoría. Nos estamos viendo, mis queridos niños.